Acá a los vecinos no le han arreglado la gallina, han ido al municipio cientos de veces, han arreglado con otros candidatos oficialistas que quieren venir al cerro a proponer costas y después de tantos años vendrá a ayudar a la vecina con pequeñas cruzas porque él creo que se necesita, como dice la su hija, el gestión es ocuparse, es arreglar un poco. Es como siempre, la idea es estar y después de estar mal ejecutados, tenemos que estar al lado de los vecinos. Lo vamos a hacer. El donio no será real, no, ya no sabemos a dónde hay, le ponemos un hecho sin dificultad. Hoy viene, hoy viene una turquilla porque vayan a ir a un fin, porque si no no viene, o no, no, ¿sí? Vayan a ir a entrar a la estrella para el futuro, por eso estamos viniendo ahí. Mañana va a ir a arreglar acá porque va a abrir la prensa, pero esto es lo que pasa todos los días, no hay baleas que impactó alto. Entonces digo, no tienen que venir acá solo cuando les esperan. Esta es la realidad, es un día antes de que lo muestren ustedes.